¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un empate y dos victorias obtenidas por la vía del knockout! ¡Orgullo de México! ¡Irma Torbellino García! ¡Refere para este encuentro de corte femenil internacional! ¡Nos acompaña el señor César Castañón de la Nueva Comisión de Vox del Estado de México! ¡Vámonos! ¡Que truen los cueros! ¡Suscríbete al canal! ¡Vox! ¡Vox! ¡Sosa Calderón! ¡La Torbellino García contra Ana María Lozano! ¡La peleadora de Venezuela! ¡Aquí está iniciando el primer episodio! ¡Aquí arrancamos, Lalo, con mucho gusto! ¡Pues aquí están las boxeadoras que inician con esta cartelera extraordinaria! ¡La zurda que viste el pantaloncillo con tres colores que son de verde, blanco y rojo tricolor! ¡Ahora que estamos en septiembre con guantes blancos! ¡Por supuesto, Irma García! ¡Por otro lado, Ana María Lozano venida de Venezuela, del país sudamericano y que es la mujer que tratará de vencer a Irma en un combate que se nos antoja extraordinario y estelar! ¡Por supuesto que sí! ¡Aquí arrancamos en este episodio de las dos! ¡Lalo, en este momento, pues midiendo fuerzas nada más! ¡Ahí está la zurda mexicana, Irma García, la Torbellino! ¡Un poquito más alta la peleadora de Venezuela que va a tratar de aprovechar esa ventaja física en un primer round que hasta ahora ha sido de completo estudio de parte de ambas contendientes! ¡Sin duda alguna! ¡Sin duda alguna que así se muestran las condiciones de este combate! ¡Por supuesto, acá habrá que demostrar Irma que quiere volver a ser campeona del mundo con una pelea de entrega! ¡Nada de especulaciones porque la gente le va a exigir! ¡Es una pelea que está pactada a ocho episodios! ¡A ocho episodios en la categoría de peso Gallo 53, 524! ¿Esta función o esta pelea? Ana María Lozano, la venezolana, esta muchacha que observa el guardia natural ahora y que veremos cuáles son las armas que porta esta muchacha para poder ser digna rival de una campeón del mundo como es Irma Latorbellino García. ¡Aquí suena la campana! ¡Yo tampoco! ¡Está muy lejos! ¡Aquí suena la campana! ¡Aquí suena la campana! ¿Cómo? Estuvo perfecto, ¿eh? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Miren que la tíbal no tiene nada, se leó el respetaje. ¿Quieres agua? Cerquita, mi negra, tú eres mejor que ella. Sale a meterle a ese con fuerza el gancho de la derecha, ¿ok? Cerquita, sale a presionarla, que no tiene nada. Pues todo listo para el segundo episodio. ¿Cómo está la puntuación del primer round, Roberto? 10-9 para la mexicana, Lalo, venga. Pues aquí estamos, segundo round de esta pelea en la categoría de Gallos. Irma García, la mexicana, y la peleadora de Venezuela, Ana María Lozano. La zurda mexicana con su llave de derecha y su remate de izquierda. Está tratando, está tratando de lograr los mejores golpes en este segundo capítulo de la contienda. Ahí en la media distancia, moviéndose bien la peleadora mexicana. Para tratar de destantear a su rival, que va a Franca hacia adelante. Intentando una buena combinación, primero la izquierda y luego la derecha para la boxeadora sudamericana. El punto fino del finito, Ricardo. Aquí el punto, Eduardo, es que es mejor el boxeo, más experimentado por la zurda mexicana. Que la vemos bien plantada, marcando el jab, sin quedarse parada, para no ser blanco fijo ante esta caraqueña, que es peligrosa en todo momento. Un round de estudio el primero, pero en este segundo round ha salido con la estrategia de no quedarse parada, de marcar la distancia. Y de tratar de conectar, pero cuidado, aquí hubo un cabezazo zurda o zurdo contra derecho. Siempre, siempre se encuentran las cabezas. Ahí falló la mexicana, su izquierdazo, y se encontraron las cabezas de manera accidental, afortunadamente, sin consecuencias. Cuando ya la gente les pide más acción en este segundo round, Jorge Travieso Arce. Sí, así es, Eduardo, fíjate que esta Irma Torbellino García ha traído gran porra aquí a Tizapate de Zaragoza. La gente se ha volcado sobre ella, el apoyo incondicional. Y vamos a ver, porque la pelea como que está tediosa, porque, como dice Ricardo, guardias encontradas, hay de todo, cabezazos, pisotones y empujones. Y no hay un estilo que se acople al otro, terminando este segundo round aquí en Atizapal, Estado de México. Aquí vemos la repetición de un segundo episodio, con un cabezazo accidental, lo dijimos, por las guardias encontradas. Surda contra derecha, una pelea nada fácil para la mexicana, que la vemos con ese calzoncillo tricolor, verde, plata y rojo. Mientras Lozano, con una falda y una camiseta en los colores de su país, de Venezuela, nacida en Caracas. Difícil esta Ana María Lozano, en un round donde no se acoplaron los estilos. Los trataba de marcar, de conectar, pero se quedaban los golpes al aire. Sí, Ricardo, fíjate que es difícil a que se acople, porque, mira, hay chocaron cabezas. Otro. Sí, como que a veces los estilos no se acoplan, como bien lo dices tú, y hay muchos cabezazos, Ricardo. Puede acabar el accidente, cuidado. Vámonos para el tercer asalto. ¿Cómo calificaste el segundo, Roberto Sosa? Igual, igual me pareció, Ricardo, que no hubo mucha diferencia en el primer episodio. Punto para la mexicana, que estamos ya en el tercer episodio. La boxeadora sudamericana, la muchacha nacida en Táchira, Venezuela. No está cerca de la capital Caracas, pero de ahí viene esta muchacha vecindada. Por supuesto, la capital tratando de tener una buena actuación en esta ocasión. Su récord, 12 ganadas, 4 perdidas con un empate. Pero de las 12 ganadas, y eso me llama la atención, Jorge, lleva 9 knockouts esta muchacha. Sí, debe tener cuidado, porque la mexicana, Roberto, porque se ve que tiene la mano pesada esta venezolana Ana María Lozano. Y la Torbellino trae mucha porra, así que no le conviene quedar mal ante su gente. Esta muchacha tuvo su primera derrota como profesional con una chilena que ya conocemos en México, Carolina Rodríguez. Y ya vino a México. Ricardo, ¿cómo ves? Sí, una pelea, repito, nada fácil. No ha podido conectar con precisión. Irma, la mexicana, no ha podido conectar este Torbellino como nos tienen acostumbrados. Otra vez el amarre. Y tiene que intervenir el réferi porque no se acoplan los estilos. Bueno, pues entonces interviene acá el réferi para poner las cosas en orden del cuadrilátero. Noto, por supuesto, tratando de ser agresiva la venezolana. Pero la zurda mexicana se lo impide, como usted lo puede observar. Decía yo que ya estuvo acá en México la venezolana peleó en Tamaulipas contra Yasmín. La rusita Rivas, esto fue en mayo pasado. Empató con Yasmín Rivas, lo cual guarda mérito. Por supuesto, aquí ataca. Trata de cerrar espacios. Irma García va hacia atrás. Trata de conectar un largo volado con la mano derecha. Se alcanzó a conectar al rostro a su adversaria. La campana va a sonar para mandarlas a descansar un minuto. Se acabó ya el round número tres. Yo también. Aquí vemos la repetición. Les llevamos a ustedes este tercer asalto con la producción de Mauricio Medina y todo el equipo de Televisa Deportes. En una pelea donde no se han acoplado los estilos. Vemos que Irma Latorbellino García, esta gran peleadora mexicana, no ha podido conectar con la precisión. Asentando el golpe como ella quisiera, ya que la venezolana se le dificulta. Las peleas son de estilos. La pelea está rígida. Sí, así es, Ricardo. Fíjate que la pelea está rígida porque no se han acoplado por los parados. Se paran diferente, pero sonó la campana, Ricardo. Vámonos. Cuarto episodio con round número cuatro. ¿Cómo calificaste el tercero, Chato? Le vi mejor actuación a la venezolana. Ganó el episodio. Vámonos para el cuarto round. Un Eduardo Camarena Reyes. Está haciendo ya una pelea de mayor contacto la de Venezuela. Y está buscando en corto a la mexicana para que puedan llegar sus golpes. Ahí va para adelante. Con más determinación y parece que con una mejor manera de actuar en este inicio del round para la peleadora de Venezuela. Moviendo la cintura, tratando de descontrolar a la mexicana que es zurda y que le camina hacia ambos costados para tratar de descontrolar a esta boxeadora paisana del gran Betulio González. El mejor campeón del mundo que tuvo Venezuela. El gran Betulio, Ricardo. Aquellas peleas memorables con Miguel Canto. Qué peleones contra Miguel Canto. Soliza, a quien le enviamos saludos hasta Mérida. Ambos campeones fueron en la división de los pesos moscas. Exactamente. También Venezuela tiene una ciudad de Mérida. También hay Mérida en Venezuela. Saludos a toda la República Mexicana. Y ahí va Lozano a tratar de conectar con su izquierda. Pero es muy huidiza la mexicana explosiva. La de Venezuela va para adelante. Trata de sacar ventaja. Pega fuerte. Nueve knockouts en doce victorias. Pero la mexicana se le hace como si fuera de humo. Jorge Arce. Sí, fíjate, Eduardo, que no se han acomplado los estilos. A pesar de que la mexicana trae mucha porra. La gente está pidiendo apoyo porque a veces lo hace bien cuando conecta. Pero la venezolana no le habla conmigo, Eduardo. Y por eso la pelea no se ha mostrado con intercambio. Es bueno. No, no está resultando una pelea emocionante. Se acabó el cuarto round. Aquí les llevamos la repetición de lo que fue un cuarto episodio. También sin golpes precisos, más golpes conectados. De manera ilícita al momento de estar abrazadas. Quiere buscar la pelea en el terreno corto. La venezolana se va a la distancia con un paso marcando bien la distancia. Vemos a Irma Torbellino García que no se queda parada. Sabe de la peligrosidad de esta peleadora caraqueña que va para adelante en todo momento. Sí, fíjate, Ricardo, que cuando Torbellino García suelta las manos, se ve que ha lastimado a la venezolana. Sin embargo, le faltan más combinaciones, más golpes, porque es muy esporádicos. Sí, no ha habido golpes contundentes, asentados. Vamos a ver qué nos depara este quinto episodio. No hay quinto malo. ¿Cómo calificaste el cuarto, Chato? Igual, la venezolana me parece que tuvo una mejor actuación. Tengo la pelea empatada. Nos vamos ya al quinto round. Quinto giro. Aquí estamos. Zurda con guantes blancos. La mexicana Irma García, que por cierto, pertenece a la Policía Federal. Ella trabaja y es oficial de ese cuerpo de seguridad. Ah, pues con razón, tanta porra. Sí, pues ahí está, mira, en su pectoral. Trae ahí el escudo de la Policía Federal. Esta muchacha que ahora hizo fallar a la venezolana y trató de aprovechar ese descuido. En enero de 2013, le ganó el título mundial Gallo AMB a Janet Pérez. Estuvo un par de peleas con ella. Buenas peleas. Sí, buenas peleas. Esas que le permitieron ser campeona del mundo. La única derrota que tiene como profesional se le dirigió Jessica González. Esta espigada muchacha mexicana, boxeadora, por supuesto. Y acá está tratando de salir de este galimatías que representa a esta muchacha venezolana, Ricardo, en una pelea difícil para ella. Una pelea difícil para ambas en esta división de peso gallo, donde el límite es 53 kilos 524 gramos. Esta división reina del boxeo mexicano. Aquí se va al abrazo y no puede conectarle tampoco la caraqueña, quien le da el golpe de rabbit punch. Este golpe prohibido a la nuca. Que debe de impedirse, por supuesto. Es una campaña mundial. Los golpes de conejo, los golpes a la nuca, serán prohibidos siempre en el boxeo. Lastiman demasiado, Jorge. Hay que impedirlo. Sí, fíjate, Roberto, que la mexicana Torbellino García debe de apretar, porque la venezolana está conectando. Y la gente, aquí estamos en México, Ricardo, Roberto, pero tienen que... Mira, otro golpe. Ahora sí le van a descontar un punto, yo creo. El refi no ha hecho nada, Roberto. Bueno, lo hizo, se acabó ya el episodio. Aquí le llevamos la repetición de lo que fue un quinto asalto y pan con lo mismo. La pelea no ha podido llegar a ese clímax, donde pueda haber golpes certeros, precisos. Y más de parte de la peleadora mexicana, que tiene más experiencia, que ya fue campeona del mundo. La gente reclama, quiere golpes, quiere una pelea limpia. Sí, Ricardo, quiere una pelea limpia. Y la venezolana le ha pegado dos veces la nuca. El refi no le ha bajado un punto, pero no está bien que se golpea la nuca. Debe poner autoridad el refi. Sí, efectivamente, tiene que intervenir con más fuerza. Nos vamos a ir para el sexto round. Sonó la campana del sexto round. Ahí el refi les llama la atención que peleen. ¿Cómo calificaste el quinto, Roberto Sosa? Raúl para la mexicana, para Irma García, que gana por un punto. Vámonos con la voz experimentada de Eduardo Camarena. Gracias, aquí estamos, el sexto round de esta pelea. Ya cruzamos la frontera de la mitad de la ruta pactada. A 10 rounds esta contienda. Su jab de derecha no ha estado tan certero. 8 rounds es la pelea, sí, perdón. A 8 rounds es la pelea, no a 10. Y trata de sacar ventaja a la mexicana, pero pues así, corriendo, corriendo, va a ser muy difícil que pueda convencer a los jueces. Pero ahí va, en corto, tocando ahí con la derecha. Y abajo busca el izquierdazo a la zona del abdomen de parte de la peleadora mexicana, que trata de estar muy activa. Pero no logra, no logra cuando se frena, meter golpes. Ahí sí, metió una izquierda y una derecha leve al rostro de la peleadora de Venezuela, que vuelve a golpear. Vuelve a golpear en la nuca y ya el refri... Ahora sí, ahora sí, un punto. Ahora sí, le quita un punto. Sí, ya van tres veces, Eduardo, y era demasiado. Por reiteración, hace lo correcto el refri, Ricardo Finito López. Se vuelve tediosa la contienda, si nada más se elude golpes, la Torbellino García debe decir eludir y conectar. Y una vez más le volvió a pegar en la nuca, le va a bajar más puntos, ¿más puntos o qué? La puede descalificar. Es que se voltea, se voltea, Eduardo, también a la mexicana y la venezolana suelta golpes. Se queda de lado, sí, por la guardia. Pues ha sido una muy buena cartelera para el día de hoy aquí en Atizapán, en el Estado de México. Buena combinación, ahora sí, castigó Irma Latorbellino García y cierra bien el round con esa combinación la mexicana. Buena combinación, ahora sí, castigó Irma Latorbellino García y cierra bien el mundo. Aquí vemos la repetición de un sexto asalto donde vimos a la Torbellino García que si impacta con el jab de mano derecha y enseguida remata con la izquierda. Esos golpes rectos, vaya que hacen efecto en la venezolana, pero debe tirarlos más seguido, con mayor continuidad. Sonó la campana para el séptimo asalto. ¿Cómo calificaste el sexto, Roberto Sosa Calderón? Gana Irma García con pocos golpes, pero sí efectivos. Nos vamos ya al penúltimo episodio en una pelea que le ha faltado brillantez, por supuesto, pero ya ha tenido su grado de dificultad. Buena mano derecha conectada por la venezolana. Y aquí ahora se preparaba el intercambio de golpes que de inmediato el público aplaude y siente de manera agradable. También recordé ahora que Lalo comentaba acerca de peleadores venezolanos. A un boxeador ya desaparecido, es un valero. Ese muchacho que estaba causando furor entre los pesos ligeros, simplemente no centró su cabeza, su actividad como boxeador y tuvo muchos problemas abajo del dedo. Sí, claro, sí, asesinó a su mujer y se suicidó. Qué tragedia. Era un talento bruto en la pelea. Pegaba durísimo. Sí, sí, sí. Era un talento, como tú dices. Dicen que noqueó a De La Olla boxeando. Muchas cosas que se hablan del Roberto. La gente empieza a cantar, por supuesto. El Cielito Lindo tratando de animar a la Torbellino, Irma García. Que poco a poco conecta esas combinaciones que por supuesto le van a valer. Que recordar que le quitaron un punto ya a la venezolana por golpear de manera prohibida en la nuca a su adversaria en esta ocasión. Eso no es bueno. Estamos ya en el séptimo episodio, Ricardo. Y bueno, parece que se fragúa una victoria para la peleadora mexicana. Sí, le ha faltado explosividad a esta pelea. Le ha faltado emoción. La gente con un lleno aquí en Atizapán de Zaragoza apoyando a Irma Torbellino García. Y una vez más, un clinch metiendo el codo. Vaya que ha trabajado aquí el referee en esta contienda. Sí, ha tenido trabajo extra. Y ahora se va a acabar ya el round número 7. Aquí le llevamos la repetición de lo que fue el penúltimo asalto de esta contienda. Pactada a 8 rounds en la división de los pesos gallos. Fallando mucho a Torbellino García. Pero los mejores golpes los ha conectado esta peleadora mexicana de guardia zurda. Difícil. Y no se ha podido acoplar bien el estilo de la caraqueña frente a Irma Torbellino García. Que aquí la vemos conectar bien con la izquierda. Ahora lastimando a la venezolana. Ana María Lozano se quedó parada. Y una vez más con este golpe recto de mano izquierda. Vaya golpe potente, fuerte, bien apoyado. Desde su guardia zurda creo que los mejores golpes los ha conectado la mexicana. Sonó la campana. Chocan los guantes como lo marca el reglamento. Dos minutos quedan nada más de esta contienda. Vámonos para el último round. ¿Cómo calificaste el séptimo, Chato? Irma García lo gana. Vámonos Eduardo Camarena, último round. El último round. Y bala de Caracas a tratar de acrecentar la combatividad en este último episodio. A ver si le da tiempo a Lozano de rescatar algo en esta pelea que va ganando la mexicana Irma García. La Torbellino. Mejor boxeo, más puntería. Y con una estrategia que le ha dado más resultado a la peleadora mexicana. Los golpes más fuertes de Ana María Lozano han sido a la nuca de la mexicana. Golpes prohibidos. Otra vez le vuelve a conectar un gancho derecho que llega a la zona de la nuca. Y ahí la mexicana trata de repeler el castigo con izquierdas y derechas. Y vuelve a tirar golpes atrás de la cabeza la peleadora de Venezuela, Jorge Travieso Arce. Sí, fíjate Eduardo que cuando la mexicana suelta las manos, la ha conectado con dureza y la ha lastimado a la venezolana. Pero la venezolana se amarra y golpea la nuca ilegalmente. Eduardo, mira nomás. Otro punto, otra vez. Ahora sí que le descalifiquen ya, Ambros. Sí, oye, pues mira. Oye. Espérate tantito, hombre. Otro punto más que le bajan a la venezolana. Ya descalifiquen, hombre. Ambros. Pues ya con este handicap en contra, la victoria será para la mexicana que se para ahora sí a cambiar golpes, a cambiar metralla. En este final del octavo episodio, la zurda mexicana trata de castigar al cuerpo de su rival que mete bien el gancho abajo. Pero los golpes de la de México son más sólidos, con mejor puntería. Y así pudo haber sido la pelea, pero nada más fueron muy breves instantes de emotividad en esta contienda. El triunfo, el triunfo, la victoria se quedará en México para Irma García. Jorge Travieso Arce. Sí, señor. Está totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Creo que la mexicana ganó claramente. La venezolana no hizo más que golpear la nuca. Les contaron puntos y eso le valió para perder la pelea, Ricardo. Desde ellos al final de lo que quería ver la gente conectando bien Irma García, pero era difícil también la caraqueña. Y bueno, ahí vemos la esquina de Ana María Lozano. Están reclamándole fuertemente al referee de frente, encarándolo al referee que no le hace caso. Muy enojada la esquina de la venezolana. Pero los golpes existieron, ¿no? Los golpes prohibidos. Y son evidentes cuando uno aprecia, como en este resumen, los golpes más sólidos de la venezolana fueron a la nuca de la mexicana, tristemente para ella, ¿no? Sí, pero se está haciendo como una actitud recurrente, que los manejadores vengan y reclamen a un referee por ese tipo de situación. Y va con el reglamento, descuenta lo que tiene que descontar. Lo que bien se puede hacer es pedirle a la boxeadora, enseñarle a la boxeadora Ana María Lozano no golpear. Mira, ahí está. En el momento, ella cree que todo es cuerpo y todo se puede golpear. Desde la óptica del referee, como toda la gente vimos, incontables veces conectó a la nuca el golpe de rabbit punch, el golpe de conejo, por eso le bajaron los puntos. Por eso no justifico que venga el manejador de la venezolana a reclamarle iradamente al juez o al referee, en este caso, que le hayan descontado puntos. Vamos, caballeros, a manos, amigos de Televisión Deportes, vamos a ustedes el resultado oficial de este encuentro de corte femenil. La vencedora, por decisión unánime, de México, Irma Torbellino García. Pues la victoria, la victoria es para Irma García, la Torbellino. Ahora son 15 triunfos en el terreno profesional. Una muy buena actuación en una pelea que resultó un tanto deslucida, pero dominó claramente la contienda la mexicana de la ciudad capital, Irma Torbellino García.